Eras una vez una mujer bastante hermosa, cerrada en su castillo porque era buena persona Ya son cuatro años del encierro estando sola y no va a pasar de seis porque va a ser pejesoria Déjame contarte, ella tiene un pretendiente que antes no le hacía caso pero ahora es diferente El amor ha florecido y juntos quieren ser más fuertes, no sé qué pretenden si el ridículo hacen siempre El rey Andrés Manuel le ha propuesto matrimonio y ella muy contenta manda cartas a su novio Fernando el caballero da el mensaje a Delfina y a Delfina hija del rey le ha gustado la noticia Derrotamos a aquel reino y después pido tu mano pero para derrotarlo préstame a tus esclavos Claro te los presto, yo hago todo por ti, espero que te sirvan pero sácame de aquí Erase una vez un par de enamorados, Morena era su reino y también el sindicato Pronto habrá una boda y tú estás invitado, pero no te emociones porque vas a ser esclavo Prometida el vester ya saborea su salida Fernando dile al rey que yo apoyo a la familia, ve y dale mis saludos a la PG Delfina Ya que el 4 de junio es la derrota de la niña Para el 2018 ella quiere estar paseando, junto con su esposo en los jardines del reinado Morena es la tranza, ella pone al sindicato y colorín colorado, este cuento no ha acabado